A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and rolla es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and rolla quiere el pack completo. Pack completo, pack completo, pack completo, pack completo. Quiere el pack completo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.